no ok i'm sorry about that but i'm having problems with the internet and i don't know why this problem is happening okay but i'm glad everybody's here let's start with with the class let's see my second okay uh let's start with the attendance lease carla lissette okay carla's not here carlos eduardo present okay thank you carlos walberto present okay thank you dania rebecca okay thank you eric jonathan eric jonathan okay not here joven y pineda present okay joven y ramirez present juan carlos palacios juan carlos palacios are you there okay okay i think he's having some answers present present okay thank you michael angel present teacher okay thank you nancy yvette present teacher okay thank you ah okay 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 juan carlos palacios yo ya lo incluí yo ya lo incluí okay don't worry good ah omar alfredo okay not here yet Let's see Silvia Suleyma Present Okay, thank you Suleyma Verónica Present teacher Okay, thank you And the last one, Walter Daniel Present teacher Okay, thank you, yes sir Bien, vamos a comenzar entonces Con el desarrollo de esta sesión Como les dije, básicamente Lo que vamos a tener el día de hoy Es un repaso, un pequeño feedback De los temas principales Que hemos estado viendo durante la semana Al igual vamos a estar trabajando En las actividades Del manual Okay, there are some activities That we have not covered So we're gonna do that tonight In a second And I'm gonna try to put the presentation That we are going to have for today So today, remember This is going to be the last The last day of this week So we're gonna do A general feedback Okay So this is officially The video conference Number 15 So the topic for today It's going to be Vocabulary practice Okay So basically That is going to be The topic for today So basically Ahora lo que vamos a tener Es una práctica De vocabulario Okay Vamos a repasar De cierta manera Las estructuras gramaticales Que hemos estado Trabajando Okay Un poco más Like Information Questions I think most of you Know about it Pero es necesario Es bueno volver a darles Una pequeña repasada Okay And we are going to To try to Okay Try to Put this into the practice Okay And how to the practice We are going to do Some exercises As I told you And then we are going To work in the manual Vamos a trabajar también En los manuales Okay So Let's start So the class agenda For tonight This is going to be Pretty much the class Agenda The first thing The review from the previous class Okay The previous topics Vamos a tener un pequeño repaso De lo que estuvimos trabajando ayer Okay Then we are going to have A vocabulary practice Vamos a tener un pequeño Una pequeña práctica Con ciertos verbos Que traigo Okay And then Obviously We are going to End up The section With the exercises Okay From the manual Entonces Vamos a hacer Estos puntos Como parte ya De la sesión Okay But let's start We are not going to stop That much in this Good What are we going to start? Si recordamos La primera parte Okay Estamos hablando ya De lunes We were working With information Questions Okay Bien Cuando hablamos De information Questions ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es la estructura Que seguimos? Okay Preguntas informativas ¿Qué es lo que necesito colocar al principio de cada pregunta? What do we need? Auxiliar Okay Yeah That's the first One of the first things Auxiliary verbs Okay In this case Remember We use Do For first person Second person And plural And singular And we use Das For third person And singular When we talk about He, she And it Okay Good What else do we need? ¿Qué más necesitamos? Una W Ah Okay Very good Thank you To you both Okay Yes What we need Basically It's A W Word Eso es también Básico Digamos Información esencial Que necesitamos Dentro de la estructura Okay Why Because It Is Really 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 Important For us Okay To Start Every Question With The W Word Siempre Que Hagamos Una Pregunta Informativa Tenemos Que Comenzar Con Una W Words Okay Y vamos A ver Cuales Son Esas W Words Que Hemos Estado Practicando Durante La Semana Can You Mention Them Podrían Mencionármelas When When What And Why Okay Very good Okay What What Where When Which What Time What What Time Remember When Mencionamos A A A A Actividad Que So With Which Okay Which And Why When When Give A Reason About An Activity Very Good Very Good So We Can Handle This Information Good So Information Question Structure Como Les Digo Esta Va Ser Como Un Pequeño Feedback De Todas Esas Actividades Y Todas Esas Estructuras Que Hemos Estado Viendo Durante La Semana Okay Okay Esta Esa 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 Question Word O WS Word Remember That Plus Auxiliar Verb Recordemos Que el Auxiliar Es Ya sea Do O Das Para las Terceras Personas Okay That's The Way How We Handle This Then We Have The Subject Recordemos Que El Subject Puede Ser Un Pronombre Generalmente Solemos Hacerlas Con Pronombres But Also Cuando Dese En Tercera Persona Generalmente Solemos Usar Nombres Propios Okay O Inclusive En Plurales Recordemos Cuando Mencionamos Dos Personas Okay In A Question Then We Continue With A Main Verb Con Un Verbo Principal Okay Recordemos Que el Verbo Principal Indica La Acción Okay La Acción De La Actividad Sobre La Que Queremos Preguntar And Then A Complement Luego Un Pequeño Complemento Para Saber Más Específicamente De Que Estamos Hablando Okay O Que Estamos Preguntando Okay So We Got The Example In Here Okay Check The Example Okay Si Yo Solo Tuviese Del Auxiliar Hacia Adelante Si Dijera Auxiliar Do Plus Subject Plus Member Plus Complement Ahí Tuviese Una Yes No Question Si Se Acuerdan La Semana Pasada Estuvimos Hablando De Esas Just No Questions Las Que Comienzan Con Do Al Principio O Das En Terceras Personas Okay But What Do We Do Here Okay We Include The WS Word So Si Si Incluimos Las WS Words La Pregunta Nos Quedaría Do You Eat Pizza Okay Así Nos Quedaría Do You Eat Pizza Recordemos Que A Exactly A Recordemos Exacto Recordemos Que este Tipo De Preguntas Solo Tenemos Dos Modos De Responder A Positive And Negative Okay In Positive Yes I Do Negative No I Don't Okay Bien Entonces A la Misma Estructura Que se Le Agrega Nada Más Le Agregamos Okay Le Where Do You Eat Pizza So You See Ahí Ya No Nos Está Preguntando Que Si Simplemente Comemos Pizza Sino Dónde Hacemos Esa Actividad Okay Where Do We Eat Pizza Okay So The Answer I Eat Pizza In The School Okay En Realidad Aquí Porque ¿Qué Es La Información Esencial Que Da Respuesta A Esta Pregunta Esa Pequeña Frase Al Final In The School Okay ¿Por Qué? Porque La Pregunta Okay Nos Pide El Lugar Donde Nosotros Desarrollamos La Actividad ¿Y Cuál Es La Actividad Eat Pizza Okay Remember That Okay I Eat Pizza In The School There You Go As I Told You We Are Not Going To Stop That Much In Here Como Les Mencioné Antes Pues No Nos Vamos A Tardar Demasiado En Esto Acá Porque Ya Es Algo Que Simplemente Vamos Haciendo Un Pequeño Repaso Okay Luego Pues Ya Vamos A Comenzar Con Una Práctica Adicional In Which You Have To Complement Activities Okay About This Type Of Structures Good Let's Continue Information Question Examples Okay So We Got A Series Of Examples In Here The Ones That We Were Practicing Some Classes Ago So Walter Help Me Read This Question Please What Do You Do Okay Thank You What Do You Do Okay That's A Common Question Right Like Remember Remember That Is The Meaning Of This Question When Carlos Palacios Read The Answer The Microphone Mister Excuse me I teach English Every Night Okay Okay Very Good Recordemos Que en este Tipo De Preguntas Using What Okay De Aquí Nos Estamos Aquí Estamos Solicitando Okay Información Abierta Como Así Información Abierta Que Nosotros No Necesariamente Tenemos Que Responder Con El Verbo Do Que En Este Caso Es El Verbo Principal En La Pregunta Si Ven Respondemos Con El Verbo Teach ¿Por qué? Porque Ahí va a Depender De La Actividad Que Nosotros Quéramos Poner Okay Si Yo Le Digo A Que Juan Carlos Palacios Juan Carlos What Do You Do Probablemente Él Me Diga I Study English I Work Okay Entonces Ahí va a Depender De La Actividad Que Él Me Mencione Así Va a Ser La Estructura Que Va A Tener Y El Verbo Principal Que Va A En En Ese Caso Podría Ser Study Okay Podría Ser Work And So On Okay Good Let's Continue Juan Osmel Read The Question Where Do You Work Okay Thank You Where Do You Work Miguel Read The Answer Please I Work In San Miguel In Finance Department In Metro Centro Etc 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 Como Digo Etc 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 Ok Yeah Very Good So In This Case Recordemos Acá Cuando Hacemos Este Tipo De Preguntas Specifically Where Do You Work Podemos Decir De Distintas Maneras Like I Work In San Miguel De Modo General Simplemente Dar La Zona Del Departamento Por Así Decirlo También Podemos Hacerlo I Work In Finance Department Ok Ya Siendo Un Tanto Más Específico Y Colocar O Dar A Conocer Que Trabajamos Ok En Uno De Los Departamentos De La Empresa Que En Este Caso Sería Ok The Finance Department Or The Place O Inclusive Podemos Mencionar El Lugar En Si Ya Sea La Empresa Ok The Name Like I Work In Metro Centro So You See Ahí Estamos Dando El Nombre De Un Ok De Una Empresa Por Así Diciendo Ok So Let's Continue Nancy Can You Please Read This Question Ok When Do You Play The Guitar Ok Thank You When Do You Play The Guitar Good So If You Remember We Used To Have Two Types Of Answer To This Type Of Question Ok And One Of Them Is Going To Be Let's Carlos Eduardo Are You There Carlos Eduardo Ok I Think He's Not There Dania Help Me Are Reading The Answer Please I Play The Guitar Three Times A Week Ok I Play The Guitar Three Times A Week Ok Very Good Thank You Dania So In This Case Remember In Here Ok We Are Giving How Frequent We Do An Activity En Este Caso Acá Estamos Dando Una Respuesta De Que Tan Frecuentemente Ok Hacemos Dicha Actividad En Este Caso Sería Tres Veces A La Semana We Have Another One In Here Acá Tenemos Otra Manera De Poder Contestar A Esta Pregunta And It Says I Play The Guitar When I Have Time Ok Toco La Guitarra Cuando Tengo Tiempo Acá Sobre Que Estamos Hablando Aquí Estamos Hablando Sobre Una Situation Una Situación Ok Cuál Es La Situación Ahí Que Él Hace Esa Actividad Esa Persona Esa Actividad Cuando Tiene Tiempo Ok That Situation In That Case Remember So We Have Two Ways Of Answer To That Question Tenemos Dos Formas Entonces De Cómo Poder Contestar A Dicha Pregunta Ok Good Una Dando Qué Tan Frecuentemente Hacemos La Actividad Y La Otra Poniendo Una Situación Ok A Situation Let's Continue Juan Carlos Read This Question Please Why Do You Need Help Ok Thank You Why Do You Need Help Carlos Galberto You Need Answer I Need Help Because I Have A Lot Of Work Ok We're Good Thank You I Need Help Because I Have A Lot Of Work Si bien ahí tenemos dos palabras claves La primera Need Recordemos es el verbo principal So Aparece en la pregunta Igual tenemos que colocarlo en la respuesta Luego tenemos Because Recordemos Cuando utilizamos Why Generalmente siempre vamos a colocar la palabra Because Porque es la palabra que nos sirve de enlace para dar Ok El por qué de esa actividad que nos están preguntando Entonces siempre que veamos una pregunta con why en la respuesta siempre tiene que llevar Porque es la razón por así decirlo es donde comienza la razón del por qué nosotros hacemos dicha actividad Ok So It says I need help because I have a lot of work So Necesito ayuda porque tengo mucho trabajo Ok Good Suleyma Write the question for me How do you work with Ok Thank you Who do you work with Silvia The answer I work with my co-workers Ok Ok Very good I work With my co-workers Ok Remember Who do you work with Con quien trabajas I work with My co-workers That's pretty Useful to remember Giovanni Next one How do How do they Plan the marketing Ok Thank you How do they Plan the marketing Como ellos Preparan un plan de marketing Ok Un plan de mercadeo As you want to say It Good Let's see Who can help me Alexander Read the answer They investigate The customer Customer's Needs Ah The customer's needs Thank you mister So in this case What happens What happens In here So if you take a look In here Acá dice Cómo ellos Ok Planean Ok The marketing thing Ok O el mercadeo El plan de mercadeo En este caso acá Porque acá Tenemos otro verbo Que no tiene nada Que ver con plan Porque acá Ya estamos dando Una razón en sí De cómo ellos Van a desarrollar Ese plan Entonces por eso Es que llevamos Un verbo Extra O adicional O adicional El verbo Plan So they investigate The customer's needs Entonces es la razón De cómo Van a echar a andar Ese plan Que es Ok In the question Remember The question mark Is missing in that one Ok Ahí nos faltó El símbolo De interrogación Good Now I think I think This is pretty clear For you Creo que esto es bastante claro Para ustedes So I'm not going To stop that much In here Ok So But what are we Going to do With this information Alright We're going To Finish The feedback From everything And then we're Going to start Asking some questions To each other With these things And some Verses That I got For you Just me in a second I'm gonna move on Bien Bien Hasta acá Creo que todo está claro Cierto O tenemos alguna duda Teacher Bueno Mi duda es Teacher And question En la respuesta Dos veces dice They Consular ¿Este es correcto? Where ¿Cuál? En la respuesta They Investigate In that case In that case That was my bad Ok Ahí Solo es uno Yeah I was I was talking About that De eso justamente Estaba hablando Ok Se me fue uno Adicional Yeah Yeah Maybe When I was When I was Typing Information Right Just one You just One Thank you Good Any other Question ¿Algun otra Duda? Remember This is just A feedback From everything We have been Discussing Teacher In question What do you Work with Y en la respuesta En la respuesta Yo digo I work with Que trabaja conmigo O sea Si trabaja conmigo ¿Cómo tendría que poner ahí Esa parte I work with me? Ok So in this case Listen So la pregunta ¿Cómo es ¿Cómo es para usted La pregunta? Dice ¿Con quién trabaja? Un ejemplo O sea Estoy poniéndole Un ejemplo Porque ahí dice ¿Con quién Con quién trabajo yo? O sea Ajá Ajá Preguntando Pero si Es una Digamos Una tercera persona Que me está preguntando Y yo quiero responder Esta parte Y digo que Ella Ella o él Trabaja conmigo Ah yeah Easy Supongamos que acá Usted tiene De compañero de trabajo Let's see A Carlos Eduardo Ok Entonces Vengo yo Y le pregunto A usted Walter Who Listen Who Who does Carlos Work with Who does Carlos Work with ¿Con quién Trabaja Carlos? Ah Entonces ahí Si usted puede decir He Works Ok He works With Me Ahí sí ya podemos utilizar La estructura que usted me estaba mencionando Yeah With me Pero siempre y cuando la pregunta esté en una tercera persona Ok Este tipo de estructura Sí Ok Using Who Ahí sí no hay ningún problema And you can use it Yes Good Any other questions All right Good ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bien Bien La primera La primera parte Pues estábamos hablando de Primeras personas Y plurales Ok Now Let's talk about The person Bien Ahora vamos a ver la estructura de Las terceras personas How to ask How to ask Information questions Interperson Or singular As you want to say it Recordemos La estructura W U.S. word Ok Ya sea What What time Where Which Who With Why Ok All of them Luego de eso By Ok We have to put Ok By obligation Das Recordemos Que ahí como ya estamos hablando de terceras personas We're gonna use Das That's the one Then we're gonna have the subject Luego el sujeto Ya sabemos que el sujeto bien puede ser un nombre propio Like Carlos Like Omar Like Marlon Whatever you wanna say And then You're gonna have the main verb Ok And you're gonna have the main verb Luego vamos a poner el verbo principal Ok On that And then we're gonna add a complement Y luego pues un pequeño complemento Para qué sirve el complemento Para hacer un tanto más específico lo que estamos preguntando That's it We got the example over here Look What time Does she sing In the shower Ok What time Does she sing In the shower Ok You see That's why we use Das Because We have The subject She In the case The pronoun She Y recordemos que en las preguntas El verbo va De forma base Ahí el verbo no sufre ninguna modificación When does the verb change The verb change In the answer Look She sings In the shower At 7 a.m Ok Entonces acá ya el verbo sí Se modifica Ok En la respuesta Why Porque acá si ven No llevamos ningún Verbo auxiliar Ok Entonces por eso el verbo principal pues Tiene que modificarse Ok That's it She sings In the shower At 7 a.m Another example Who Does he play soccer with Who Does he play soccer with Ah The answer He plays Ok In third person Remember He plays Soccer With His Family He plays Soccer With His Family Él juega Fútbol Con su Familia There you go So in those Cases The verb changes In third person Entonces en esos tipos de respuestas Y sí Acordémonos El verbo sí tiene que cambiar Ok Good ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Recordemos Estas son estructuras Ya en tercera persona When we talk about he When we talk about she Do you have any question? ¿O todo está súper 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 Claro Ok There you go So everything Is clear Let's move on Ok Now Questions Using What Time Remember This was Another Very Important Topic That we were discussing Pues este era otro tema Bastante interesante Que estuvimos platicando Durante la semana And we were Practicing Let's see who can help me Are reading this Kevin Read this information For me Please We use question With That time The time Which an activity Is done Ok Very good Thank you Kevin We use questions With what time To ask about The time In which An activity Is done Usamos preguntas Con what time Ok Para Solicitar Ok La hora En la cual Una actividad Es realizada Remember that Ok Ahí no preguntamos En sí Por la actividad Sino Por la hora That's what we do Examples Let's see Let's see Who has not Participated In here Carlos Gualberto Help me Are reading Please What time Do you eat Vegetables 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 Very good What time Do you eat Vegetables And not Vegetables 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 Yes Yes Again Again Repeat it Again Vegetables Vegetables Ok Lea la pregunta De nuevo What time Do you eat Vegetables Ok Very good Thank you Nice Omar Read The answer Please Ok I eat Vegetables At 5pm Ok Thank you Mister I eat Vegetables At 5pm So you see In that case The matter Ok What it matters In here Is the time Aquí lo que realmente Importa entonces Es el Tiempo O la hora En este caso En la cual Una actividad Está siendo realizada O es Realizada Ok In this case This one is Me eat At 5pm Good Let's see Who has Not Participated In here Marlon Help me Are reading Marlon Ok What time Do they go To the beach Ok What time Do they go To the beach All right They go To the beach At 8am So you see They go To the beach At 8am So in this case We are providing The time In which An activity Is done Entonces acá Básicamente Lo que hacemos Es ponerle Una hora Ok A la actividad Sobre la cual Nos están preguntando Good Any question Up to now Alguna duda Alguna pregunta Hasta acá Remember This is Just a feedback Recordemos Que ahorita Estamos en una Pequeña retroalimentación Ok About this Topics Para luego Pasar a la serie De actividades That we are going To be doing Good Any questions Todo está claro Hmm I like to see Your faces It means That everything Is clear Ok Good Let's continue All right Pure person Questions Suleyma Read the first one What time Does she Book A cell phone Does she buy A buy A cell phone Ok Thank you Suleyma What time Does she buy A cell phone Ok Remember It talks about Time Walter Read the answer She buys A cell phone At 7 a.m Ok Very good She buys A cell phone At 7 a.m Very good Juan Carlos Read the answer I mean The question What time Does Jose Read the book Ok What time Does Jose Read the book Ok Auxiliar Does Luego El sarjet Que en este caso Sería José And then El verbo principal En forma base Giovanni The answer Please She reads The book At 5 o'clock At 5 o'clock Very good All right Silvia Read this one What time Does the meeting Finish Ok Thank you What time Does the meeting Finish Good Remember In this case We are talking About something That is Not A person Juan Juan Osmel Read the answer Juan Osmel Are you there I'm there Ok It finishes At 4 pm Ah ok Very good It finishes At 4 pm Good Si ven ahí Ya el verbo Finish Tiene un cambio Notorio Que se le agrega En tercera persona Se le agrega La e Y la s ¿Por qué? Porque es un verbo Que termina En sh ¿Y qué dice La regla? Verbos Que terminen En sh En presente Simple Utilizando Singular Le agregamos Es Ok Es To the ending All right Cool Any question Up to now ¿Alguna duda Hasta acá? Or are we getting Clear? All right Nice So No Question Good Let's continue Good Dejamos a un lado Las Las Preguntas Informativas Utilizando What time Y esto Es una Un Un Refresh De la clase De ayer Ok What was the topic From yesterday's class Carlos Eduardo What was the topic From yesterday? ¿Cuál fue el tema De ayer? Ok Creo que es Las preposiciones De tiempo Ajá ¿En English? The prepositions Of time Ah ok Very good Prepositions Of time Excuse me T-shirt Tengo 20 questions Ajá Tell me Ok En el La plataforma Una de las preguntas Se la puse En el chat She got married Y ahí Pone la Slash Y pide September Yo entendí Que si era Septiembre Lo iba a poner In Pero me salió Como respuesta Mala Poner in Porque solo Menciona el mes She got married In September Pero me sale Que Si pongo La respuesta Correcta Es on Ahí si me lo marca Por bueno ¿Vale? La misma Sí Eso lo quería Consultar Ahí se le puso En el chat En el chat Sí Justamente Estoy revisando Por lo que ¿Qué me hace? No sé Pero no me parece En el chat Mister O está refiriéndose acá En las preguntas Del examen De la tarea De ella Ajá Ajá Ok Dime Sí En el chat Creo que La puso En el momento En que Usted se desconectó No No Entonces con razón No me aparece Si la puso En el momento Que me desconectó El internet Sí Ahí si no me aparece Porque El único Mensaje Que me aparece Es de Juan Carlos Palacios A las 8 y 10 Acabo de reenviar Ok Very good She got married And got september Respuesta correcta On Ok Look In this case ¿Por qué On y no In En ese caso ¿Se acuerdan ustedes Que les mencionaba Que para eventos Listen up Para special events Eventos especiales Solíamos utilizar On ¿Recuerdan? Special events Centuries Ah En fecha en específica ¿Verdad? This morning Yeah In this case No En este caso Acá Let me see I'm On my birthday Exactly Entonces Acá Para fechas Especiales Listen Para fechas especiales No necesariamente Decir la fecha En sí Pero para Días especiales Como On my birthday Ok On my Wedding En este caso Para fechas especiales Así Solemos utilizar On Ok On my christmas day Exactly Ok En este caso Así Solemos decir On my birthday En mi cumpleaños No necesariamente Estamos mencionando Nuestro cumpleaños La fecha Sí En sí Ok Pero sí Ya sabemos Que Digamos Que hay una fecha En específico Ok Eso es como Un special event Son eventos especiales Entonces En este caso Get married Casarse Cuenta como Una fecha especial Ok An special event So en este caso Friday On Wednesday On Wednesday On Thursday Ok So we use On Recordemos Para los días de la semana We use On Ok Another time For January For January 23rd Utilizamos On Para días específicos Dentro De un mes O fechas específicas Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos el ejemplo On January 23rd Entonces cuando mencionamos un mes Y dentro de ese mes Mencionamos una fecha Entonces ahí Tiene que ser On Recordemos Cuando mencionamos el mes De un modo general Ahí entonces Es in So we got That one As well Aquí ya es cuando hablamos Sobre una fecha Bien específica On Monday February 5th Ok Acá inclusive Mencionamos Día Mes Y fecha Remember On Monday February 5th Ok Then When do we use On Adicional a eso Cuando utilizamos On Utilizamos On Para referirnos A partes De un día En específico Ok How come We say On Wednesday Morning On Friday Night Ok El viernes Por la noche On Friday Night Ok Ok Ahí sí podemos decir On Ok Con night ¿Por qué? Porque antes de night Mencionamos El día Ok We mentioned The day Si no mencionásemos El día Y solo dijéramos Night Ahí sí Ya no sería On ¿Cuál sería? At night Ah Sería At In the morning No, no, no Con la palabra Night Night Con night Ah, sorry Morning No hay que decir Ok No, it has to be Night So, en este caso Ya no sería Ok Ya no sería On Sería At Remember that Pero acá Utilizamos On Porque estamos Mencionando El día Y también La sección De ese día Que en este caso Acá sería Night On Friday Night El viernes Por la noche Ok Esos son los Usos principales De on Now Ok Now In Ok When do we use In Remember Utilizamos In Para meses En general In May In June In April In January In December Ok El in Acordémonos Tiene traducción Para decir En Ok En mayo In May Pero ahí es Year Exactly The second one Is related To years El segundo Uso Que tenemos Ahí Que nos Dice Que in Es utilizado Para mencionar Los años Ok In 2018 Ok Or 2018 There you go So you put it Like there Ok Like that Entonces Para mencionar Un año En específico Recordemos Es In The third use El tercer uso Carlos o Alberto ¿Cuál es el tercer uso De acuerdo al ejemplo Que tenemos ahí? I like a little bit Like 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 Para Para Utilizarlo Para Para las Épocas Para nombrar Las épocas del año Épocas del año Seasons Of the year Seasons Sí Or Estaciones Del año Right Ok Remember Nuestro país Solo tiene dos In the summer In the winter Ok We just have Two of them Ok Remember In the summer In the winter Good El otro uso De in Lo utilizamos Para mencionar Partes De un día O secciones Dentro de un día Ok De modo general Sin mencionar Ese día Ok We've got the example In here Remember We can say In the morning In the afternoon In the evening Ok And that's correct Ok Pero ¿Cuál es la que no podemos decir? At night Exactly Ok Cuando ya mencionamos La palabra Night Y ahí Tiene que ser At night Ok Good So ¿Alguna pregunta Con relación a in? ¿Alguna duda? In century Yes It is included Right Recordemos Cuando hablamos de Ok Centuries When we talk about centuries It is included Ok Ok Cuando ya hablamos De centenarios O cuando hablamos De décadas Ok Si decimos In the nineteen Twenties Ok In the nineteen Seventies In the Nineties Ok Remember that Entonces Entonces en ese caso Ahí es ya cuando También hablamos Sobre Décadas Recordemos Ya son periodos De tiempo Un tanto largo Ok So en ese caso Utilizamos In Good Let's move on And this And this is gonna be The last one At Easy Juan Carlos Depending on the example ¿Cuál es el primer uso? Hours Ah Ok We use At Wait Hours Entonces Utilizamos At Para Las horas Ok At Two Thirty At One PM At Eight AM Ok En Exgerda So Recordemos Siempre que vamos a colocar una hora En específico Vamos a utilizar At Good Let's see Who can help me out With the next one Juan Osmel Tenemos el segundo ejemplo Dice At noon ¿Qué nos quiere decir ese uso de at? During the day Ok Ok I will I will validate that one Ok Utilizamos At Cuando mencionamos Ciertas partes de un día Example At noon ¿Qué significa at noon? Al mediodía Exactly Al mediodía At noon At midnight Medianoche Ahí es medianoche Very good Ok There you go Si ven ahí tenemos At night Que era la sección que teníamos anteriormente con in Ok At midnight So there you go So entonces ahí estamos hablando sobre partes seccionadas dentro de un día En general At noon At night At midnight There you go Good ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question? Ok Ok Perfect So if you don't have any Any questions Ok Let's continue Ok Look This is the vocabulary That we're going to be practicing Este entonces va a ser el vocabulario que vamos a utilizar para una pequeña práctica que vamos a hacer en este momento And the vocabulary And the vocabulary Are verbs Ok Let's see We got two lists of verbs Ok The first one is right Y lo he puesto ahí en ambos Y lo he puesto ahí en ambos En forma base Y en forma ya cuando va en tercera persona Right Right Ok Remember Esa S tiene que resaltarse En donde Tiene que resaltarse En En plural Personas Ok Yeah Singular Remember Singular No plural Singular Ok Yeah Right Right Work Work Works Start Starts Design Designs Have Has Este ya es el único que cambia Ok This is the one that changes Completely Ok Have Has Ya este verbo cambia completamente en tercera persona Recordemos eso Have Forma base Has Ya es para terceras personas Need Needs Ok We got Think Thinks Do Das Ok Visit Visits Go Go Arrive Arise Live Lives Ok Good De estos verbos que tenemos acá ¿Hay alguno que sea desconocido para ustedes? Needs Needs What is needs? Need Means Giovanni Necesitar 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 Exacto Right Need Means Necesitar Ok Let's give the translation Write Write Escribir Work Work Trabajar Start Comenzar Design Diseñar Have Tener Need Necesitar Think Pensar Do Hacer Ok Visit Visitar Go Ir Arrive Llegar And Leave Irse O Abandonar Ok Remember Those are the meanings of this verb Ok Good What are we going to do with this? Ok Let me see Bien ¿Qué vamos a hacer Con estos verbos? What is Dising? Which one? Dising Design Diseñar Yeah Diseñar That is That is the correct Translation Good What are we going to do with this? Listen ¿Qué vamos a hacer Con estos Con estos Con estos verbos? Look Voy a partir Voy a partir En pequeños Grupos En pequeñas secciones Como estuvimos trabajando ayer And what are we going to do? Listen Lo que vamos a hacer Básicamente Es Que vamos a practicar Preguntas Y respuestas Con estos verbos Preguntas Que ustedes van a crear Con qué estructuras? Listen Affirmative Statements Using WS words En primera persona Affirmative Statements En tercera persona Affirmative Statements Using What time? Ok And Probably With prepositions Pero vamos a comenzar Primero con Information Questions Quiero que me laboren Preguntas En primera y tercera persona Ok Con las WS words Ok Usando What What time? Con la estructura Del what time Where When Who With Which And why Esas son las que vamos A practicar How are we going to practice This thing? Black Porque son varios verbos Ok Si vamos a trabajar En parejas Ok Uno de ustedes Puede escoger Una línea Una sección Y el otro La otra sección De esas secciones Van a escoger Let me see Two or four Van a escoger Cuatro Verbos Ok Cuatro verbos De esos cuatro verbos Listen De esos cuatro verbos Van a ser cuatro preguntas En esas preguntas Vamos a incluir What time Vamos a hacer las otras Con where When What Is up to you Quiero dos preguntas En primera persona Y dos Utilizando tercera persona Ok Dos verbos Van a ser usados En tercera persona Y los otros dos En primera persona Ok ¿Comprendimos? Ok Perfect I'm glad You to hear that Good ¿Copiaron los verbos? Podría volver a repetir Por favor Ok Sí Vamos a trabajar En plejitas Y lo que vamos a hacer Es De esas dos líneas De verbos Que tenemos Usted va a escoger Una línea Su compañero Va a escoger otra Y va a escoger Usted Cuatro verbos De la línea Que usted escoja Ok Cuatro verbos De esos cuatro verbos Va a ser cuatro preguntas Dos preguntas En primera persona Y dos preguntas En tercera persona Ok Dentro de esas preguntas Tiene que colocar What time También Para practicar La estructura Que estuvimos hablando Antes de comenzar Las preposiciones Ok Ok Good Thank you Excellent Good Misma dinámica De ayer Ok Question Your classmate Is gonna answer Y luego Vamos a practicar Good ¿Terminaron de copiar? Ya Perfect Bien Entonces voy a Asignar los grupos Y me seco Ok Dime a second Please I am going to Pass the attendance Vamos a pasar asistencia Antes de comenzar Con los Trabajos de grupo Dime a second Carla Lissette Not here Right Carlos Eduardo Present Ok Thank you Carlos Gualberto Present Dania Rebeca Present Ok Thank you Eric Jonathan Ok Eric Is not here Giovanni Pineda Present Ok Thank you Giovanni Ramirez Present Present Ah Ok Thank you Let's see Juan Carlos Palacios Present Ok Thank you Juan Carlos Peña Present Very good Juan Osmel Thank you Kevin Antonio Present Ok Good Marlon Alberto Present Ok Good Miguel Angel Present Okay Excellent Nancy Yvette Present Okay Okay Excellent Omar Alfredo Present Present Very good Suleyma Silvia Suleyma Sorry Present Good Suleyma Veronica Present Ah Ok Thank you And Walter Daniel Present Present Ok Good Ok Silvia I mean Suleyma That's why I didn't Listen that much Que bien que está Loviendo por esa zona In here Gran calor Good Bien Vamos a particionar Entonces Los grupos Let me see You're 16 So it's gonna be 8 Good Entonces Debole Aceptar And let's go to practice No me parece Teacher There you go Out of things Ok 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 Erick Are you there Hello Eric Perfect Where, what time Teacher, only what time No, no, with everything Con las estructuras que hemos estado practicando durante la semana What, where, when, which, why, what time Yes No, 4 y 4 4 verbos usted, 4 Juan Carlos Sí, pero van a ser 4 preguntas por cada uno Yes, exactly Ok, thanks Alright There you go Ok, Johnny ¿Cuáles vas a agarrar? Eh Son 4, ¿verdad? Sí ¿De qué lado va a agarrar? El izquierdo, bueno, no sé si las anotó por favor No, es que, es que dijo, dijo él que eran dos de primera persona y dos de tercera persona Ajá, entonces ¿Cuáles, cuáles, cuáles quisiera agarrar usted? El de Word El de El de Das El de Start Y el de Need Bueno, y vamos a hacer del, de Affirmity Affirmity De Information Questions Information Questions Ajá, con eso me refiero que vamos a utilizar las W words What Where When Which Who Who Why Ok, y luego vamos a hacer también otros con What Time Ok, que sería la otra estructura aparte, si recordamos, que estuvimos haciendo Vamos a hacer cuatro, cuatro, con cuatro verbos, cuatro preguntas, dos en primera persona y dos en tercera persona, ok Pero estas cuatro, ninguna con What Time Yes, una con What Time, por lo menos Ah, ok Ok Entonces, si quiere, la formulamos Sí, formulémosla y después Ok Pink 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 o Pink, despensar Ah, ok Du Du Ok Ah, ya me la explicaron a Eric, cómo vamos a hacer Sí, ya le estuvimos explicando que hay que hacer cuatro oraciones con cuatro verbos Oraciones o preguntas Preguntas Ah, ok Preguntas Ya sea utilizando when, which, why, what, or who with Yeah, remember, the same dynamic as yesterday Este, la primera pregunta es, 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 repite lo que, lo que, lo que, lo que acabo de decir La primera pregunta es en What Time Ahí es opcional Ahí es, como usted guste, solo que quiero dos en primera persona Cuando es primera persona me refiero a you, ok Ejemplo, where do you eat, as an example Y dos en tercera persona Uno utilizando he, uno utilizando she Ok Por lo menos Ajá Una de esas cuatro Que vaya con What Time She Ah, y otra con he, Eric Ok, yeah, using third person, utilizando tercera persona Ok, y no sé si me puede compartir, el profe, el listado de un solo para Ok, ahorita se lo pongo para que por lo menos le tome ahí una, dos anotes Ok, dime un segundo There you go That's the list Ok At least, I mean, you can, um, make, you can have them in there No, 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 no Y bueno No, eso Yo voy a desarmar Yo voy a tomar Tles Aprender Aprender Escucha Que lo has Es tirado ¿Listo? Para poder Poder ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Si no, nos ayudamos. ¿Puedo ver? 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 ¿Es at a bank? ¿O what's exactly the word, Dania? Yo puse... ¿Dania? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Muy lógica. Very good. Entonces sería... Repita la pregunta. ¿Cuánto tiempo trabajas en Bambam? Ah, ok, muy bien, sí. Sería, I work a Bambam at 6 a.m. Ah, ok, muy bien, ajá. Sí. Ok. ¿Tiene la siguiente? ¿Cuánto tiempo María está en la clase? ¿Cuánto tiempo María está en la clase? ¿Cuánto tiempo María está en la clase? en este caso la hora al final Dania ya no iría porque la pregunta es a qué horas entonces hace la actividad entonces ya no podía ir una hora al final de la pregunta solo eliminemos si no me equivoco entonces sí porque ahí vaya literal dice a qué hora creo que estudia María inicia la clase a qué horas María inicia la clase y luego dice a las 8 entonces hay que eliminarle at 8 y solo dejarle solo hay que eliminarle at y luego el 8 y así ya tenemos la pregunta correcta ok very good ¿cuántas María está a clase exacto ok María María estás a clase a o'clock ok very good bien las demás preguntas Dania las puede hacer con where las puede hacer con when con why ok ok sí simplemente vaya ahí donde tiene what time en las otras solo agrégales esa no hay necesidad de cambiar todo simplemente es el principio ok ok just let's change that one ok luego pueden practicar voy a ir a revisar otras salas gracias ok no sí why why do you need help why do you need why why do you why do you need help ah who can say ayuda um i need i need a lot of work i need help because i have a lot of work i need because a lot of work ok 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 walter repitamos i need help i need help because i have i because i have a lot of work a lot of work ajá necesito ayuda porque tengo mucho trabajo yes recordemos que en preguntas con why en la respuesta tenemos que llevar un because ok that's why ajá y esa sería la respuesta que mejor se aplop la respuesta que mejor se acopla a esa pregunta ok perfect keep practicing i'm going to check another section no puedo volte she designs carolina herrera she designed to carolina herrera hola la última es si what time does he write his book ok ahorita le respondo what time does he read this book verdad write write his book ok ahí en español es en qué momento él escribe su libro si ok ahorita deme un minuto para responderla no sería what I do you write emails algo así o the message what I do you write do you write no no porque dice do you ya no iría das sería do what I what I do you write yes si dijera si o he ahí sería más ok i the message miss email email ok i write the mail at 8 m y la última no no what time that 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 recordemos que de las cuatro preguntas que va a ser Omar y no todas van a ser con what time algunas pueden ser con where otras pueden ser con why ok otros pueden ser con what porque solo son cuatro preguntas para practicar aquí he puesto una que dice why do you need help with the english pongo ajá yeah it's correct si porque necesitas ayuda con la tarea de inglés bueno yes you can do it like that very good let's practice that one ok vamos a practicarla por unos cinco minutos más creo que así 935 vamos a comenzar en la sala principal ok very good si practica en inglés aquí tengo no sé realmente no sé cómo contestar eso que se me dice how does Eric sound en inglés como Eric designa su grupo de trabajo ahí puede poner podemos utilizar el digo yo el día de la semana on monday and wed friday es lo que se me ocurre un monday esta se me lo puso difícil usted cuánto tiempo tú póngale dos horas si va porque es la de dos horas diario por ejemplo y tú como eric haciendo su propuesta para ti hay tu practice pero tenemos practice como como se transmiten las respuestas póngale dos horas Póngale dos horas Y yo re Yo re buscándome Ay, qué pena Te ayuda, profe Te ayuda ¿Todo bien por acá? ¿Tienen alguna pregunta con relación a las A las preguntas que están haciendo? Yo Yo tengo la duda de cómo responder esta Él me hizo así la pregunta Cómo Eric te asigna su grupo de trabajo Podría poner de respuesta Que usualmente lo hace dos veces a la semana Por ejemplo O solamente un sábado Saturday Ok Ok Ok, perfecto Good Let's see Bien, un par de minutos más entonces Y nos vamos a la sala principal, ¿ok? Ok Finan, sí, no sé cómo buscar Buenos días Ok, me falta He 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 has His car He has His car In the garage The first question Why does She needs A house And She needs A house Because Why 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 the question She needs She needs A house Because She It's 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 complicated A lot of Factors And Privacity Because She is an adult Easy Because She is An adult Porque Es Una adulta How Okay Yeah, like Like Algo Así como Simple, ¿ok? Simple Uncomplicate How Because She gets Married Porque Se casa Because She has Money Because She wants To live Alone Porque Quiere Vivir Sola Okay A lot Of factors As you Said Okay Thank you Very Good Next Question Johnny Tell me Okay What Do you Visit Your Mom What Para Cualquiera We 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 Este Como Una vez Al año Pero What She Goes Is The We My Father Mother Friend With Teacher My Friend My Friend Okay Okay Entonces Le Repito Las Mías Y Estimela Todavía Tenemos Tiempo Teacher Si Verda Yes Three More Minutes Okay Bye Where Do You Walk Where Do You Word Word You Word La Otra Sería When Do Hey, hello, how is everything here? Aquí le quiere preguntar, le quiere preguntar Carlos o Alberto algo, yo pienso que... Ajá, ¿qué quiere preguntar? A ver. What do you think about politics? It's serious. Yo le digo que eso es, es una interesante respuesta. Do you really want me to answer that question? Especially here in the country. Oh my God, no terminamos ahora. Y una posible respuesta podría ser, I think about politics is an economic interest, de un simple interés económico. Ajá, sí. Ah, la otra. When do you visit your parents? Ah, ok. So yeah, I visit my parents. In vacation. In vacation, on Christmas, on New Year's Eve. And summer. What time does she need to buy the drink? It's right, teacher. Repeat it? Sí, repeat it. What time does she need to buy the drink? ¿Cuándo, a qué horas necesita tomar? ¿Por qué horas ella necesita comprar la bebida? What time does she need to buy the drink? What time does she need to buy the drink? Lleva el tú porque estamos dos verbos juntos, ¿verdad? Yes. Ah, ok, to buy. Después del verbo need, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. Infinitivo. Entonces se puede decir, I need to buy the drink. Exactamente. Necesito comprar. Twice. The drink for lunch, for dinner. Ajá, ajá. Who does he have the meeting with? Ajá, ajá. Who does he have the meeting with? Who does he have the meeting with? Sería has, ¿verdad, teacher? Have, have. En la pregunta. En la pregunta ya lleva el auxiliar. Ustedes tendría que ser have. Has. Y en la respuesta tendría que ser have. Porque es tercera persona, ¿verdad, teacher? Pero no, en la respuesta tiene que ser has. La pregunta ya lleva el auxiliar. ¿Qué? ¿Qué? Y en la pregunta es have, y en la respuesta es has. Ajá, es cierto, es cierto. Who does he have the meetings with? Nada. ¿Con quién él tiene la reunión? Exactamente. Right. Good. Creo que sí, ya vamos a volver. Ya son las 9.40. We have been doing that for a long time. So, see you in the, in the main room, okay? Okay. Perfect. Perfect. ¿Te dormiste? ¿Te dormiste? ¿Quién se durmió? Hola. Hola. Ah, okay. Okay, good. Now, let's start with the ones that we were practicing. Let's see. I'm going to start with Marlon. You're the first one on my screen. Este es el primero que aparece en mi lista. Ahí, so, let's start. I work with Walter. Okay, good. Let's, let's do it. I will start with the questions. Okay. What kind of car do you have, Walter? I have a car, Toyota. Okay, I have a Toyota. Very good. Why do you need help? I need help because I have a lot of work. That's great. What do you think about the new self-opera? I think it's very interesting. Okay. Self-opera. Okay. I thought you were about to ask about a theory, a movie, or something like that. Seriously? Self-opera? Yeah. Yeah. The UFC. Okay. Okay. Where do you go on weekends? On weekends? On my weekend, I go to the gym. Okay, that's right. So, it's my turn. Perfect. Question. Marlon. What time do you arrive from work? I arrive from work at 7 p.m. What time does she visit grandparents? She visits her grandparents at 10 a.m. What time does she go to buy the bread? He goes to buy the bread at 5.30 a.m. What time do you have a lunch? I have my lunch time at noon. Okay. Very good. Thank you, Walter. Thank you, Marlon. Thank you, Marlon. You did it good. Thank you. Now, let's see who's next in the midst. Let's see Sylvia. Let's go for it, Sylvia. Okay. It's one of... I have one of men. Okay. What do you think about the book? I think the book is so complete. What time does she visit her mother? She visits her mother every night. When does Miguel arrive at the station? Miguel arrives at the station at 7 p.m. Where do you leave the vacations? I travel to Honduras on my vacations. Okay. You're good. For you. Why do you need cold water? I need it because to relax. When do they have the meeting? They have a meeting on Saturday. Who does she design for? She design to Carolina Herrera. What time does he write his book? He writes in... Perdón. He writes it on Sunday. Very good. Very good. Thank you, Juan. Thank you, Sylvia. You did excellent. Good. Carlos Eduardo. Let's do it with your people. People. Nosotros éramos tres teachers. Yes. That's why I'm telling you. Let's do it with your people. I think it was Eric and Mr. Walberto. Okay. Okay. Este... Comenzaría yo, entonces. Carlos, Walberto y Eric. Okay. Primer pregunta es... Where do you work? I work in San Salvador. Okay. The second... What time do you arrive to work? I arrive at 7 a.m. Okay. When does she go to the gym? She goes to the gym at 2 p.m. Okay. Okay. And when does he start classes? He start classes the next week. Okay. Very good. Do you think about politics? I think about the political and economic interests. When do you visit your parents? I visit my parents on Christmas. What time does she need to buy the drink for dinner? Repeat the question, please. What time does she need to buy the drink for dinner? She needs to buy the drink for dinner. She needs to buy the drink for dinner. Mention the time. Okay. 8 p.m. At 8 p.m. Okay. Who does he have the meeting with? Who does he have the meeting with? The meeting with? Eric Mena. He has. He has. perdon. He has. Has Has the meeting with Eric Mena. Eric Mena. He has the meeting with Eric Mena. Ok, ok, good. Ya, Eric. Serían tus preguntas, Eric. Ok, Eric. Hágale dos a Carlos Eduardo y dos a Carlos Alberto. En el cuello. Eric, el micrófono. Perdón. Wait a minute. ¿Tú estás en el libro? Carlos. Repite, repite. Los dos nos llamamos Carlos. ¿A cuál de los dos? Sería Carlos Eduardo. Ok, por favor. Please repeat. What time? ¿Dónde estás escribiendo el libro? ¿Dónde escribí el libro? A la mañana. El otro Carlos. Sería... Sería... She does homework. She does homework. In her house. In her house. In her house. Ok. La otra. Para Carlos Eduardo. Ok. We do... We do... We do... We do... We do... The same... The new product. Why... Do... You... Design... The new product. Uh-huh. Why do you... Design the new product? Uh-huh. Very good. Uh-huh. 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 I... 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 Decide... The new product. Because... It's... 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 Ok. Uh-huh. This morning... We had... Even... Money... Driver... Leap... 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 Algo así se dice. Para el otro Carlos. Uh-huh. Repeat the question? Uh-huh. Repeat the question? This... This... La T-H-I-S... Con que se... Cómo se pronuncia? This. This... This morning... The morning we had... He... Many... Driver... Leap... Ok. Eh... Creo que la pregunta... Cómo sería la pregunta en español, Eric? Sería... Este mes... Hemos dado muchas licencias de conducir. Ajá, pero... Tendríamos que convertirla en pregunta, Eric. Porque ahí sería una oración positiva. O cuántas licencias... Eh... Hemos dado... Ah... Ok. How many... Let me see. ¿Cuáles son las licencias? ¿Hemos dado, dijo, verdad? Ajá Las licencias hemos dado Ok, sería la pregunta así ¿Cuántas licencias de driver te darías? Ok, ¿cuántas licencias de driver te darías? Ok Entonces, ¿se la hago? Ajá, ajá Hazlo ¿Cuántas licencias de driver te darías? ¿Cuántas licencias de driver te darías? I give so much licencias Ok, I give a lot of drivers licencias Ok, I give a lot of drivers licencias 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 Ok, very good Very good So, that's the way Ok, thank you, Eric Thank you, Walberto And thank you, Juan Carlos You did it good Now, who's next in the poll? Let me see Juan Carlos Palacios Let's do it, mister Ok Con Dania Ah, with Dania Ok Let's see what you both got Empiezo yo con las preguntas What time do you work at Bambang? At work at Bambang at 11 a.m. What time do you work at Bambang? Maria starts the class at 8 o'clock Where do you work in the morning? I work in the morning in San Salvador. What do you need to work? I need to work to earn money. Ok, muy bien. Ok, voy con mis preguntas. Where does she do homework? What time do you arrive at work? Arrive? Arrive at work? Very good. Arrive at work 6am. Very good. What do you think in your free time? I think in my family, in my free time. Ok, yeah. Ok. When does he visit a doctor? He visit a doctor is weekend. Ok, this weekend. Ok, very good. También podríamos colocarle when he is sick. Ok, aquí ya sería cuando es una situación. Ok, ambas son correctas. Very good, Dania. And thank you. And thank you, Juan Carlos. You did it good. Suleyma. Suleyma. Let's start, Suleyma. Let's start, Suleyma. Giovanni Pera. Giovanni Pera. Yes. Ok. 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 Where do you work? I work in San Salvador. Very good. Why do you have the computer? I have a computer because I bought. What time does she start working? He start working at 8 am. Ok, very good. What time does he do exercise? He does exercise at noon. Thank you. Ok. 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 Why does he visit your father? He visit my father because they are friends. They are friends. Very good. When do you need to live? I need to live at night. Ok. What time do you write the letter? I write. I write. I write on letter at 6 pm. Ok. Who does she go to the beach with? She goes to the beach on the weekend with my friend. With my friend. Ok. Teníamos dudas de eso, no sé, Ticha. Es que dijo, o se refería a ella, ¿verdad? Sí. Entonces, ella va a la playa con los amigos tuyos, Suleyma, o con los amigos de ella. Con mis amigos. Trabajamos 24 horas con Giovanni. Entonces, ella va a la playa con mis amigos. Ah, ok, ok. Ahí sí está bien, entonces, ok? Good. Ok, Ticha, thank you. Alright, ok, thank you to you and thank you, Giovanni. Kevin. Ready, Kevin? Hello. Alright. Hello. ¿O más? ¿O más? Ah, ok, ok, ok. Do it. By the way, people, give me a second, give me a second. Solo un pequeño paréntesis antes de avanzar. Listen, por los problemitas que tuve con lo del internet, para complementar los 120 minutos de la sesión, les voy a robar 7 minutitos, ok? Vamos a terminar la clase a las 10 con 7. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo, pero en inglés, sí. It's ok. Ok, thank you. Right. Ok. Thank you. Good. Let's continue. I'm sorry, Kevin, continue. Tell me, Kevin. Yes, sir. Why do you need help with the English homework? I need help because I don't know about English. Ok. Where do you work? I work in China. What time do you read the email? I write the email at 8 a.m. What time do you have English class? I have a class at 8 p.m. What time does she visit the church? She visits the church at 5 a.m.? What time do you go? I go to school at 4 p.m. Where do you live? No, I live in Sansa now. No, ok. Aha, continue. Well, where do you go on Saturday? I go to play soccer. On Saturday. Aha. Teacher, one question. If I say what time does he do the homework, is correct? What time does he do the homework? Yes. Yes, it's correct. Ok. Yeah. Does, is el auxiliar, do el verbo principal. Yeah, that's correct. Very good. So, thank you. Thank you for the questions, Omar. And thank you, Kevin. You're welcome. Ok, let's see who's next. Who's missing in this? Miguel, how do you participate already? Right, teacher. Ok. Go for it, mister. Go, Nancy. Actually, Nancy has just told me. Sí, sí, a Nancy se le acabaron los datos, por eso no, 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 no está conectada. Yeah, she, she, she had a left. Ok, uh, do the, uh, ask the questions to me. Me voy a sacrificar por Nancy. First, when do you need your father? Uh, I need my father, um, when I need help. How does Eric design in the group work? How does Eric, and then, and then I didn't listen. How does Eric, how does Eric, how does Eric, how does Eric design in the group work? How does Eric design in the group work? All right, he designed his group of works in different sections to get better results. No teníamos que responder teacher con las preposiciones de tiempo. Así lo entendí yo. You seen how? Eh, así lo entendí yo, eh, que las respuestas iban a ser, acorde a las preposiciones de tiempo. Acorde a las preposiciones de tiempo. Ajá. Ok, utilizando how does Eric design his group of works? Utilizando on, in, y at. Así lo practicamos con Nancy. Ah, ok, no problem. He designs his group of work on weekends. Ok. Eh, why does Laura think in big? Why, 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 why does Laura think in big? In? In big. In grande. Porque Laura. Ah, ok, 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 yeah, it was like in big, ok. Ok, so in that case, it would be bigger, but I'm gonna say that one, ok? He's a dreamer. Laura thinks in big, I was about to say that, because she is a dreamer. Eh, in preposition, teacher. En este caso acá no llevaría preposición porque estamos dando una razón del porqué de esa actividad. Ok. Ajá. No es necesario. Yes, no es necesario. Aunque lo queramos entender de esa forma. Ya, en este caso porque estamos diciendo, porque estamos hablando o estamos haciendo una pregunta con why, y aquí lo que esperamos es una, una explicación del porqué de esa actividad. Ajá. Ahora, bien, si ya queremos mencionar una preposición, que incluir una preposición, podríamos hacer preguntas con when. Ok. Ok, o inclusive con where, para mencionar un lugar. Ok. Ok, perfecto. Eh, la última, última. Ok. Which nickname do you have? Ok. Actually, I don't have, I don't have a nickname. I, I mean, people call me by my name, but in English. Ok. No, 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 not teacher. Ok, people tell me teacher, yeah. But most of my students used to tell me just JC. Like that, like there's a synonym of Juan Carlos, J from Juan and C from Carlos. Ok. Ok. So my nickname in that case has to be like JC. JC. Ok. Nick9 JC. Yeah. That's my nickname. Ok. You're right. Good. Ok. Thank you, Miguel. I'm not going to ask your questions because I'm going to take that long. Ok. But thank you for the practice. Ok. Eh, last thing was on a financing. Good. Any other prayer that is missing? Alguien mas falta? Because, uh, I mean, I have not been with the cuadriculars in here. Todos estamos ya, right? Yeah. I think most of us are. Perfect. Good. So, in this case, we are going to stop in here. Ok? Because it's basically time. Bien, entonces, vamos a, sí, creo que vamos a quedarnos hasta acá porque ya, ya, ya les robé un par de minutitos de más. Eh, bien, solo voy a hacerles unas cuantas preguntitas, tipo, eh, ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Ya tenemos las tareas en las plataformas? Me falta la de ayer y la de hoy, teacher. Ok. Pero ya la, ya la resuelvo y se las envío. Ok, perfecto. Yeah, try to, try to do it, eh, 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 tonight. Eh, otra cosa, people, listen. Eh, no sé si revisaron en WhatsApp que les enviaron un, enviaron un mensaje al grupo de que, por lo menos, ya esta próxima semana que viene, hagamos todo lo posible de conectarnos todos los días, ok? Este, tratemos de no faltar. ¿Por qué? Porque necesitamos como mínimo, listen, como mínimo el 80% de la asistencia, ok? Para poder aprobar, eh, el módulo y así avanzar, eh, al módulo número dos. Recordemos que este es un requisito, eh, que INSAFOR lo pide, al igual que mantener las cámaras encendidas durante la sesión. So, that's a requisite. Así ellos, eh, como cada, cada una de estas clases, si ven, se sube a la plataforma y se sube a una lista de reproducción en YouTube. Entonces, lo que hacen los, los, el personal de INSAFOR es que evalúan toda la clase, toda la clase. Entonces, y ahí pueden auditar si es realmente la persona que se inscrita, la que está recibiendo, eh, la clase. Entonces, eh, eso sí les pediría para la próxima semana, este, de que sí, tratemos de estar, en la, en la, en las clases, para que así al final, pues, ya todos salgamos bien, ok? Entonces, ya la otra semana, recordemos que ya es la última de, de, del, del módulo. Ajá, Eric. Una consulta. Mire, yo, no habría ningún problema si yo vuelvo a repetir el módulo uno. Eh, ahí sí, tendríamos que hablarlo con, con el personal de, 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 el personal técnico, porque esa, eh, esa información si no la manejaría, pero voy a preguntar por ello, Eric. Ok? Sí, porque, o sea, soy sinceramente, o sea, si voy al módulo dos a dar día voy, hasta que me quede algo. Bueno, no se preocupe. Pues sí, hay que ser sincero. Voy a averiguar. Ya. Yo lo apoyo. Voy a averiguar. ¿Cómo es así, Dania? ¿Cómo es así, Dania? Ah, come on. Good. Eh, sí, entonces, eh, I'm going to let you know to you both, a ustedes, Eric. A Dania, no, Dania está, no, I don't think she has to go in module two. Este, entonces, eso sería, eh, digamos, eh, lo que quería platicar con ustedes. Al igual, si ya tenemos las tareas de esta semana, perfecto. Entonces, nomás terminemos la clase y yo voy a revisar y ya voy a comenzar a subir las notas que tenemos ya de esta semana al sistema. Entonces, ya solo nos quedaría la próxima semana y ya para finalizar este módulo, ¿ok? Entonces, voy a pasar a asistencia y si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a llegar hasta acá, ¿ok? I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a dude de tenis, pero a minute. Carla Lissette. Ah, Carla's not here, right? Okay. Carlos Eduardo. Present. Okay, thank you. Carlos Gualberto. Present. Okay, thank you. Dania Rebeca. Present. Okay. Good, thank you. Let's see, Eric Jonathan. Present. Okay, thank you. Giovanni Pineda. Venime con cuidado. All right, thank you. Alexander Ramírez. No me lo hablaste. Okay, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Present. All right, thank you. Juan Osmel. Present. All right, thank you. Kevin Antonio. Okay, thank you. Marlon Alberto. Miguel Uno. Marlon Alberto. Present. Okay, thank you. Miguel Angel. Present. J.C. All right. Nancy Ivette. Ah, Nancy Leftway. Sí, Nancy, se nos quedó sin internet. Ah. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Zuleyma. Present. Zuleyma Verónica. Okay, thank you. And Walter Daniel. Present. Ah, okay. Thank you. Good. Ah, Omar. Tonight. En este caso, esta noche le tocarían sus 10 minutos de feedback. Entonces, nos vamos a quedar después de clase, ¿ok? Okay. Perfect. Good. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional, people? Okay. Good. Okay, perfecto. Se quedó bien rústica. Se quedó bien rústica. No, 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 no. Ah, ¿quién es rústica? Microphone. Microphone. Perdón, perdón, perdón. Okay. No, es aquí, es aquí, aquí. Ya habíamos visto de todo. Good. No, no. Good night, teacher. Good night. Okay, see you next week. Ya lo hice reír un rato. Monday. Yeah. See you next week. See you on Monday. Good night, people. Bye-bye. 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 Good night. Okay, bye-bye. All right, Omar, vamos a tener 10 minutos, son las 10, 18. Okay, vamos a tener 10 minutos para, estos 10 minutos son de feedback, de retroalimentación y para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con respecto a las clases pasadas, con respecto a esta clase, algo que no haya quedado del todo claro para usted. Ahora podemos aprovechar de aclarar cualquier duda que pueda tener. Bueno, I don't know if you have any questions related to the topics. Ah, okay. Bueno, creo que en el uso de ad, de in, on y ad, un poco me... Ah, okay. En eso. Okay, pero... Voy a poner la... Ajá, voy a poner la presentación, entonces, de los usos que hemos estado viendo de las proposiciones. Bien, para ver así, de cierta manera, how they work, para ver cómo es que trabajan. Okay, yeah. We started the presentation from here. Okay, comenzando con la preposición on. Tenemos el primer uso con la preposición on. Listen. Utilizamos on con los días de la semana. Okay. Por ejemplo, decimos on Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Okay. Utilizamos on con los días de la semana. También... Okay, días de la... Ajá, yes. Días de la semana y días especiales. En special days. Exactamente, días especiales. Tales como on my birthday. Okay. En mi cumpleaños. On Christmas Day. O en Navidad. Ajá. O la que aparecía en la plataforma. ¿Se acuerda? Eh... On... My marriage. Algo así. Okay. Ajá. El matrimonio. Yes. En ese caso. Okay. En esos son días especiales. Utilizamos on. Ahora bien. ¿En qué otro aspecto utilizamos on? Cuando mencionamos partes de un día en específico. Okay. Por ejemplo, dice days plus morning, afternoon, evening or night. Y tenemos on Tuesday morning. Okay. El martes en la mañana. Okay. Entonces, para decir, digamos que va a mencionar, a modo de ejemplo, el sábado por la noche iré a la playa. Okay. Entonces, recordemos. On Saturday night, I will go to the beach. Entonces, pero ¿cuál es la clave ahí? On Saturday night. Si ve, ahí estamos mencionando un día en específico y parte de ese día, que sería night. Entonces, ahí se utiliza on. Okay. Okay. Good. ¿Para qué más se utiliza on? Para fechas en específico. Okay. Cuando mencionamos una fecha dentro de un mes. Por ejemplo, on the 20th of June, on January 14th, or February 14th, on May 10th, 10 de mayo. Okay. On, let me see, September 15th, el 15 de septiembre. Ahí utilizamos on. Okay. Cuando mencionamos una fecha en específico, dentro de un mes. Okay. Good. Esos son como los usos principales. Okay. De on. Aquí tenemos ya igual los ejemplos. Ajá. On Saturday. Para dar a notar que utilizamos on para los días de semana. On January 23rd. Para dar a demostrar ahí que hablamos con on o usamos on para fechas. Okay. Dentro de un mes. Okay. Aquí ya son para días específicos con fecha específica. On Monday, February 5th. Okay. Okay. Para partes de un día en específico. On Wednesday morning. Okay. El miércoles por la mañana. Okay. Good. Esos son los usos principales de on. On. Ajá. Ahora, ¿cuándo utilizar in? Look. With years. Años. Cualquier año vamos a utilizar in. Okay. In 1992. In 2006. In 2021. Es el año en que estamos. Okay. 2020. El año pasado. You see. Entonces, para años utilizamos in. Okay. With months. Para mencionar los meses de modo general. Okay. Okay. In December. En diciembre. In June. En junio. In April. En abril. So you see. Ahí no estamos mencionando ninguna fecha en específico. Sino el mes de modo general. Entonces, cuando mencionamos el mes de modo general. Es in. Okay. With decades. Con décadas. In the sixties. Okay. Si de ahí en los sesenta. In the seventies. Okay. Like. En los setenta o en los noventas. So you see. En este caso. Utilizamos in. Para mencionar décadas. Periodos de tiempo. With centuries. Okay. Con centenares. Por así decirlo. In the. Okay. O siglos. En este caso. Centuries. Podríamos decir siglos. In the nineteenth century. En el siglo diecinueve. You see. Okay. In the tenth century. En el siglo diez. Okay. Y también utilizamos. In. Con las estaciones del año. Seasons. Okay. With seasons. In the year. In winter. En el invierno. In summer. En verano. You see. Entonces. Esos son los usos principales de in. Okay. El in. El on. En. En específicos lugares. Específicos. El. El in. Es. Por ejemplo. Los meses que. Que. O sea. Que solo el mes. Pero no es una fecha específica. Exactamente. Exactamente. No es algo específico. Sino hablar de un mes en general. Okay. Sin incluir una fecha. Okay. Si ya incluimos una fecha. Ya sería on. Okay. Ah. Very good. Bien. Y luego tenemos. Okay. In the morning. Partes. Partes de un día. Okay. Aquí. Okay. No de. De modo específico. Pero de un día en general. Por ejemplo. Decimos. In the morning. En la mañana. In the afternoon. En la tarde. In the evening. En la tarde noche. Okay. Si ve. Y ahí el único que no podemos decir es. Night. In the night. No podemos decir. Okay. Que es at night. Okay. Good. Y acá tenemos algunos ejemplos. In May. En mayo. Para dar a notar que estamos hablando de. In. Con los meses del año de modo general. In 2018. Para hablar de años. En 2018. In the summer. Ah. Cuando hablamos de las estaciones. In the morning. Ah. Cuando hablamos de un día. De una parte de un día. Okay. Okay. Good. Cuando utilizar at. El primer uso y el más común. Utilizamos at con las horas. Okay. With hours. Cuando mencionamos las horas en específico. Decimos. Okay. At 8 p.m. A las 8 p.m. At midnight. At midnight. En la medianoche. At 6.30. A las 6.30. Pero sí. En este caso. Utilizamos at. Con horas. Okay. Okay. Holiday period. Okay. Con periodos festivos. Como. At Christmas. En Navidad. At Easter. En Pascua. Y sí. Entonces. Esas fechas específicas. O esos periodos de. De. Periodos festivos. Utilizamos at. Por ejemplo. At Holy Week. En Semana Santa. Okay. Okay. Y. También. Cuando mencionamos. Parte de un día. En este caso. La noche. At night. En la noche. Okay. Okay. Good. O parte. De. 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 De la semana. En este caso. At the weekend. En el fin de semana. Y. Acá. Ya es con las diferentes. Comidas. Por así decirlo. At lunch time. Okay. At dinner time. At breakfast time. Okay. Okay. Esos básicamente serían los usos principales de at. Como preposición de. Tiempo. Para mencionar. Hora. Para mencionar. Okay. Partes de un día. Como at noon. At night. At midnight. Okay. Okay. Those are like the ones. Para mencionar. Básicamente el at. Es más que todo utilizado. Para hora. La hora. Okay. Okay. No sé. No sé. Si tiene alguna duda. Alguna pregunta. No. Lo que pasa es que. Lo que. Lo que necesito. Es como. Más. Más. Practicar. Es que a veces. Fíjese que yo tengo. Hay cosas que. O sea. Tengo que. Tengo que. Tengo que ir más despacio. Para. Para poder. Traducirlas. Pero cuando me las dicen así. Bien rápido. O sea. Como que. Automáticamente. Me. Me bloqueo. Necesito. Practicar más. Sí. Digamos que sí. Ahí. Más que todo. Con un poquito de práctica. Y. Y. Un par de oraciones. Extra. Creo que sí. Ya. Ya iríamos. Como agarrando. La. El hilo. Como se dice. En cuanto a los usos. De estas preposiciones. Ok. Sí. Es más. Eso. Que un poquito. Me. Me. Me confundía un poco. Ah. Ok. Perfecto. Sí. Porque ya la otra semana. Vamos a ver estas mismas. In. On. En. At. Pero ya no como preposiciones de tiempo. Sino como preposiciones del lugar. Que ya tienen otros usos diferentes. Ok. Ajá. Por eso es bastante importante. El. 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 Conocer estas como preposiciones de tiempo. Ya. Porque ya luego ya son. Otros significados que tienen. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Yes. No sé si tiene alguna pregunta adicional. Ok. No. Por el momento sí creo que. Estamos bien ahí. Ah. Estamos bien. Perfecto. Bien. ¿Cómo vamos con lo de las tareas? De la plataforma. Las tareas. Dice que. Bueno. El poco tiempo que me queda. Me pongo ahí. Ya hice una. Una parte. Pero tengo que revisar. Si. 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 Ya las completé todas. Porque ahí se. Ya. Envíe varias. Ajá. Ajá. Sí. Ya serían de la. De la. De la. De la sección tres. De la semana tres. Ajá. Ajá. Pero hay una parte que no entiendo. O sea. Realmente. No me recuerdo haber visto esa parte. Pero ya. Necesito. Revisarla bien para. Eh. No me recuerdo si es la. Tarea cinco parece que es de la tercera parte. No me recuerdo. Creo que es de las últimas. La tarea cinco de la tercera parte. Es que una. No me acuerdo. Que dan. No me recuerdo muy bien. Pero porque la. La vi. Así no más rápido. Porque por el trabajo no me queda tiempo. Ajá. Ajá. Pero ahorita. Ahorita que me queda. Ahorita en la noche. Voy a. Voy a revisar y voy a tratar de. De completar. Ah. Perfecto. Estamos hablando de la tarea quince. ¿Verdad? Que dan de grato. A ver. Porque esta sería la tarea de. Para esta. Bueno. La que. La que. Sería de esta noche. Ok. Es. Esa creo que ya la hice. A prensa. Sí. Porque esta sería la quince. Sería la. La tarea quince. Esta es la catorce. Le. No. No me recuerdo. O sea. Creo que no la he hecho. Ya voy a revisar. Creo que esa no la he hecho. Ok. Yes. Acá está la tarea trece. Esa creo que ya. Ya. Yo creo que ya la hice. Yo voy a revisarla. Porque realmente no. No me recuerdo. Va. Está bien. Entonces. Revise. Sí. Porque estas serían las tareas. Que. 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 Cualquier. Cualquier duda. Que pueda tener. Ahí solo escribe al grupo. Y le vamos a saber contestar. Está bien teacher. Perfect mister. So. See you next week. Thank you teacher. Ok. Good night. Good night teacher. Ok. Bye bye. Take care. Thanks. Bye bye.